Y un saludo para toda la charrería nacional Y viva México Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo Las vietas se están floreando, traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fialpa que se amarre al puste que se está quemando Y esto es pura suerte, charra, porque yo he nacido charro de verdad ¿Qué tal amigos de su programa? Desde la Mirandilla los saluda María Teresa I, reina de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros Y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa de preferencia Desde Comitán de Domínguez Chiapas En donde se llevó a cabo el 51º Campeonato Estatal Charro y 24º de Escaramuzas En estos momentos me encuentro en el centro histórico de la ciudad En donde hay importantes obras arquitectónicas como es a mi espalda La iglesia de nuestro santo patrono Santo Domingo de Guzmán Y los invito a que nos acompañen durante esta emisión A que no se pierdan los detalles de todo lo que ocurrió en este campeonato estatal Porque Chiapas se ve mejor desde la Mirandilla Cuando veas que la negra se borota y me vea las caderas que aparece licuadora Y es que llegó el bombón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Desde la Mirandilla Hoy desde Comitán de Domínguez Chiapas Donde se llevó a cabo el Campeonato del Estado Iniciamos con los tradicionales honores a la bandera Por la escolta integrada por miembros de la Unión de Acción de Charras de ese Estado Con su abanderado Absalón Pulido Bermúdez Y como marca el protocolo se escuchó nuestro himno nacional Como podemos apreciar entonado por todo el público Que hizo el llenazo en ese lienzo Adolfo Pinto Vera Inmediatamente después nos fuimos con lo que fueron las palabras de bienvenida A través de la delegada de Escaramuzas de la Unión de Acción de Charras del Estado de Chiapas La bienvenida corrió a cargo del presidente de esta gran agrupación Lagos de Montebello Manuel Bermúdez Alvores También tomó la palabra el presidente municipal de Comitán de Domínguez Dando la bienvenida y ofreciendo todas las facilidades para el desarrollo de este evento Mario Antonio Guillén Domínguez La inauguración oficial y el tradicional corte de riata Corrió a cargo de Alfredo Ruiz Vicepresidente de la Unión de Acción de Charras del Estado En representación del presidente Carlos Belmúrez Alvores Pero vamos con una gran sorpresa que les tenemos Y por supuesto con Alfredo Alaniz En efecto Rogelio Pues les presentamos a Gabriela Basurto Estrada Reina Nacional del año 2007-2008 Integrante de la Escaramuza Campeona Nacional en el 2011 Por supuesto Rancho Nuevo de Polo de Itrán Que desde niña estuvo participando en esta gran escaramuza Y actualmente sigue compitiendo Además es instructora de varias escaramuzas en diferentes categorías Gabi, bienvenida a tu programa desde la mirandilla en la sección femenina Pues muchísimas gracias a ustedes Alfredo, Rogelio Por la invitación que me hacen para unirme a su equipo de producción Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes Mis conocimientos de escaramuza, de la charrería Y pues qué mejor empezar con el campeonato estatal de Chiapas 2016 Entidad que nos recibirá todos los charros en el próximo campeonato nacional Y nos vamos a la categoría menor de las escaramuzas La categoría infantil A que es con las niñas nacidas hasta el año 2005 O con 11 años cumplidos En este caso entraron a participar dos escaramuzas En donde charra de Chiapas resultó la campeona estatal 2016 Cabe hacer mención que esta categoría Debido a la edad de las niñas Presentan ejercicios con menos grados de dificultad Es decir, eliminan los giros de sus rutinas Presentando solo flores, agrupaciones, cruces, escaleras Y lo que es obligatorio, el abanico En este caso ellas lograron una puntuación de 231.5 Lo que las colocó en primer lugar sobre charras chiquiamazonas de Montebello Cabe hacer mención que charra de Chiapas Se ha distinguido por sobresalir en varios campeonatos nacionales En donde actualmente son las campeonas nacionales 2015 Asimismo representaron a Chiapas en las pasadas olimpiadas Y donde se trajeron la medalla de oro por equipos Este año las integrantes de este equipo son Alejandra Isabela Ruiz Hernández Frida Carolina Coles Moguel Ángeles Anet Reyes López Ailín Monserrat Villatoro López Flor Melisa Ruiz Cutiño María Regina Cruz Ruiz Estefanía Palacios Martínez Y Paulina Marlén Escarpulli Castellanos Instruidas por Coquita Blasco Que la podemos ver en pantalla Que está dentro del ruedo instruyendo al equipo Ya que esta categoría lo permite por la edad de las niñas Y las felicitamos por su gran labor en este campeonato estatal Deseándoles la mejor de las suertes En el próximo campeonato nacional Jalisco 2016 Y nos vamos a la categoría infantil B Donde Charra de Chiapas destacó con 276 puntos Lo que las coloca en los primeros lugares de la tabla de clasificación Al campeonato nacional infantil Iniciando con puntas presentadas por Jimena Velasco Causor Realizada en tres tiempos Perdiendo la adicional de jalar a una mano Y por su parte Lorena León López Presenta una punta en dos tiempos Inician su rutina con estos giros de 360 grados Con un valor de 28 puntos con 10 adicionales Continuando con un cruce de 28 puntos con 3 adicionales Hacemos mención que en esta categoría Presentan todos los conceptos obligatorios Del reglamento de escaramuzas de la Federación Mexicana de Charrería Nada más dejando a un lado el ejercicio compuesto Además de Jimena y Lorena La escaramuza charra de Chiapas también es integrada Por Ana Paulina Centeno Gómez Emilia Monserrat Ruizol Adriana Esmeralda Escarpulli Castellanos Ángel Marcela Trejo Rincón Daniela Inés Hernández Gaxiola Y Frida Caronina Coles Moguel Instruidas por Coquita Blasco Quien ha hecho un magnífico trabajo con estos equipos Y como podemos observar En esta categoría solo tiene permitido Dar indicaciones desde la manga Y es el turno para la categoría juvenil En donde participaron charra de Chiapas Y espuelas de plata quienes lograron el triunfo con 275.5 puntos Destacando sus puntas donde ambas tuvieron buen arrastre Además de obtener los puntos adicionales por la punta raya Buscaron ambas los adicionales traseros Cabe hacer mención que la categoría juvenil Ya se califica bajo las reglas de la categoría libre Ya tienen que presentar todos los conceptos Incluyendo el giro compuesto Lo que hace diferente esta categoría Es las edades donde pueden presentar niñas solamente de 16 a 18 años de edad Reforzándose con dos niñas de categoría menor En esta categoría la instructora podemos ver que ya no puede estar dentro del ruedo En donde las integrantes tienen que hacerse cargo de tanto órdenes Como cuadraturas de la rutina Felicitamos a Daniela Ramírez Arguello Katia Hidalgo Ramos María Arguello Obando Juana Morales Alfonso Yulisa Guisart Hidalgo Arely Nataren Hidalgo Ivania Arguello Obando Jimena Jaras Gordillo Y Andrea Hidalgo Ramos Por lograr este campeonato estatal con muy buena calificación Y al igual que la categoría juvenil Las U21 se integran por primera vez Al reglamento oficial de Escaramuzas Charras De esta forma se les da mayor oportunidad a las niñas Que puedan competir con gente de su edad Y mientras observamos en pantalla Cómo se corona Charra de Chiapas U21 Les comentamos que con esta creación Se divide el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil en dos sedes Creando una primer sede para Escaramuzas Infantil A e Infantil B Y una segunda sede para las Escaramuzas Juvenil y Sub21 Que se habrán de realizar en el mes de julio En Tepatitlán y Tlajomulco Jalisco respectivamente La Escaramuza Charra de Chiapas U21 está integrada por Y para cerrar con broche de oro disfrutemos de lo mejor de la categoría libre Donde Charra de Chiapas inicia su gran presentación Con esta magnífica punta presentada por Jimena Velasco Causor Reina de Rancho Santa Fe Sumando muchos puntos a su hoja de calificación Iniciando su rutina con este ejercicio de 28 puntos Girando 360 grados Para posteriormente irse a este cruce de 28 puntos con 3 adicionales Ejecutando nuevamente el concepto de cruce en este movimiento Para presentar unas escaleras de 20 puntos con distancias en ejecución Como pudimos apreciar a lo largo del programa Charra de Chiapas presentó equipos en todas las categorías Donde Coquita Blasco, su instructora Elige lo mejor de todos los equipos para presentarlos en esta categoría libre Donde podemos observar niñas de categoría infantil A Compitiendo en la libre Las campeonas estatales son Jimena Velasco Causor Ana Paulina Centeno Gómez Estefanía Palacios Martínez Frida Carolina Coles Moguel Daniela Inés Hernández Gaxiola Gabriela Eugenia Ruiz Niorulú Lorena León López Y Monserrat León López Así culminamos el campeonato estatal Chiapas 2016 Yo me despido por hoy y nos vemos en próximas emisiones Porque recuerden que las escaramuzas se ven mejor Desde la Mirandilla Buenas noches amigos de Canal Mexiquense El día de hoy la Federación Mexicana de Charrería Tiene el gusto de invitarlos A la celebración del Trofeo de Lupano Que iniciará con la peregrinación La misa en la Basílica de Guadalupe A las 9 de la mañana Posteriormente la charreada conmemorativa Donde participarán las elecciones de Zacatecas, San Luis Potosí y la Ciudad de México Y con la participación de la escaramuza campeona nacional Rancho San José Está invitada a toda la charrería Y como siempre con el gusto, el honor y la devoción Para nuestra Santísima Virgen de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!